¡Suscríbete! Nosotros queremos hacer un comentario con respecto a la candidatura al alcalde por el Distrito Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana parece que está tomando malas decisiones. Quiere imponer donde no debe de imponer. El caso de Domingo Contreras, ya ellos decidieron por consenso propio sin que la OTAN tuviera que reunirse ahí en Santo Domingo Este. Ahora Domingo Contreras está encontrando muchos vericuetos, muchos contratiempos con respecto a obtener la candidatura al alcalde por el Distrito Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana, pónganse de acuerdo. Póngame la foto ahí del corresponsal del señor director que transmite y manda y lleva la candidatura a Domingo Contreras. Ahí está el amigo Eduard, muchacho joven, muy profesional, comunicador, periodista, ingeniero. Gracias maestro. Y como lo prometido es deuda.